Música Música Así en la mañana todo el mundo pensaba que se alaba Y tu palabra va a querer Ay, cierto que cosa es Y ahora que vamos a querer Hay que ser mi amigo chucho Con una bola de dinero Y ahora que te la va a querer Y ahora que vamos a querer Y yo mando lo diciendo Mejora mi corrente Y con mi Con tu palabra de sorpresa Y rompa el dinero Y ahora que vamos a querer Con una bola de mochila Ay, no discuto ni mejor la caballero Y vaya para la mesa Que tarde se ve Y yo salgo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!